Hola, ¿cómo están chivetes? Yo soy Cita y bienvenidos a un nuevo video. Título del video hoy les voy a dar 50 cosas sobre mí para que ustedes me conozcan un poco más y sepan más sobre mi vida. Número 1. Mi nombre completo es Cita Paola Morales Elías. Tengo 16 años. Mi cumpleaños es el 5 de noviembre. Siempre desde muy chiquita mi sueño ha sido ser actriz. Soy muy muy cariñosa con las personas que quiero mucho. Soy de la Ciudad de México. Mi comida favorita es el sushi y los tacos al pasto. Me encanta, me super encanta que me consientan. Es algo que siento muy bueno. Mido 1.53. Soy mucha parrita, lo sé. Soy muy muy orgullosa, ¿verdad? Si me enojo con alguien o así, es para que él me pida perdón o que me busque. Me gusta mucho 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 maquillarme y pues maquillar a otras personas. Me gusta mucho mucho combinar mi ropa. Soy muy muy perrinche. Mi pasatiempo favorito es grabar TikTok, grabar videos, estar con mi familia, salir con mis amigos y dormir. Me encantan los perritos. Si yo pudiera recoger a todos los perritos en la calle, me los traería. Me gustan mucho 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 las fiestas, aunque también preferiría quedarme en mi casa, dormir y ver películas. Me gustan mucho los tops, de verdad. Si se pueden meter a mi clóset, es top, 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 top. Mi postre favorito es el arroz con leche y las fresas con crema. Soy la niña matadita. De que 9 y 10, si sacaba un 8. Bueno, no, un 8 todavía. Pero se sacaba un 7 para abajo. No, no me engañaba, pero no me sentía bien. De chiquita tenía un perro que se llamaba Kratos y pues él lamentablemente falleció porque un perro nos quería morder a mi hermano y a mí. Pero pues él nos defendió y pues bueno, dio su vida por nosotros. Cuando era chiquita, me corté con un aguacate. Tenía como 11 años, más o menos, y fue aquí. Y yo estaba cortando un aguacate, me quería lucir y pues ¡boom! Los doctores dijeron que sí, era como muy profunda la grida, pero cuando me cosieron y todo eso, no, no me dolió nada. Pero como, ¿qué serán? Como 5 puntadas. Actualmente estoy estudiando el último año de prepa y me voy a ir para área 4 para mi sucesión en teatro y actriz. Siempre he hecho ejercicio, pero este año he entrado al gimnasio y me encantó, me encantó de verdad. La verdad, aquí entre nos, yo era de las personas que me aburrí en las relaciones. Mis colores favoritos es el verde agua y los peores pasteles. Mi película favorita es el stand de los besos. Algo que no me gusta para nada es el jitomate y las aceitunas. Mi serie favorita es la de Rosaria Tijeras y la de Kiana Tazara. En primero y segundo de prepa, era muy insegura, muy muy insegura. Tuve una perforación en mi oreja, aquí, y no, no la aguanté y me la quité. Soy muy 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 llorona y muy sensible. Le tengo una fobia muy alta a las sirvientes. Soy muy muy dormilona. Hay ocasiones en las que me preocupo mucho por las demás personas que por mí misma. No me gustan los gatos. Me gusta mucho el pastel de tres leches. Soy muy organizada con todas mis cosas. Sobre la escuela, pues, estoy de las personas que entregan todas las tareas en tiempo informado. Mi primer novio fue a los 12 años. No me gustan para nada los payasos. No me gustan las gomitas, a excepción de las de con chile. Me encantan las marquisitas. Por si no las conocen, aquí les digo. Mi helado favorito es el de galleta audio. Me encanta mucho el chile. Me fascina. Yo le podría echar chile a todo lo que veo. Un día me estaba maquillando, como a los, ¿qué? 13 años. Me estaba echinando mis pestañas y después me puse rímel. Y de nuevo me las enchiné junto con el rímel y se me cayeron. Bueno, me las arranqué. No lo hagan. Esto no sé si sea un defecto. No sé. Yo digo que sí. Pero a veces doy todo por una persona. Y pues terminan fallando. Tengo mucho maquillaje y me encanta comprar maquillaje. Pero es raro que yo me haga maquillaje súper intenso. Me gustan mucho los peluches. Me encanta ir al cine. Y por último, no me gusta la gente que hace menos a una persona. Y pues bueno, estas fueron las 50 cosas sobre mí. Espero les haya gustado muchísimo. Denle mucho amor, muchos likes. Suscríbanse. Compartan con todos sus amigos. Ya saben, activen las campanitas para que estén atentos cuando mis compañeros suban algún video. Y pues nos vemos en el próximo video. Adiós chicos.